Hola Natalia, bienvenida. La verdad que es un privilegio para mí tenerte y que me regales este tiempo a mí y a las personas que estamos interesadas en el tema de las constelaciones. Te presento, Natalia Sleiman, cofundadora de la Escuela Nacer, la Escuela de Constelaciones Familiares allá en Tucumán, Argentina. Mi pago. Bueno, Tucumán es mi vecino, soy de Santiago. Bienvenida Natalia, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias Salome por esta invitación, gracias. Bueno Natalia, te convoco hoy porque realmente a mí me parece un tema interesantísimo desde que empecé a escuchar las meditaciones que compartes de constelaciones familiares, entonces yo te convoco aquí para que nos traigas más luz en el tema de lo que es constelaciones familiares. Si vos nos puedes explicar qué es, cómo funciona. Sí, con todo gusto. Constelaciones familiares nace un poco más de 30 años atrás de la mano de su padre, su creador, Bert Hellinger. Él mismo señaló que las constelaciones ya estaban, ya existían antes que él, sin embargo nadie podía explicar el fenómeno que ahí sucedía. Bert Hellinger se formó en diferentes líneas de las terapias humanísticas que surgieron más o menos en esa época, con Eric Berne, la análisis transaccional, también la programación neurolingüística, también terapia de contención, también todo lo que es estructura familiar con Virginia Satir, y sumado a esto la riqueza de su formación como sacerdote, como misionero, tuvo muchos años él dedicado a esa tarea. Todo esto él orientó desde su corazón y desde su ánimo de que las personas puedan, podamos encontrar una manera de resolver y de dar solución a temas que aplicando separadamente o aplicando diferentes tipos de líneas no terminaban como de resolverse, ¿no? Es como que siempre se volvía una y otra vez al mismo tema. Entonces él apreció la manera en la que personas que no se conocían entre sí podían recibir información de quien consultaba sobre una problemática. Esto le asombró sobremanera, preguntó de qué se trataba, y como en ese momento no había explicación, él se dedicó a investigar. Investigar siempre desde el fenómeno, es decir, él basó toda su investigación y continuó y así continúa desde el enfoque fenomenológico. Es decir, toda la información nos la ofrece un campo, una matriz de información invisible que ya existe, que es dinámica, que no tiene límites en cuanto al conocimiento, y que puede ser canalizada y catalizada a través del cuerpo humano, con la intención... Estás diciendo algo así cuando hablas, me imagino como de una red de banda ancha de internet, que está ahí presente. En realidad, este, ¿cómo te diría? Es más que eso, porque quienes representamos o tomamos esa información, dependiendo de la manera en la que trabajemos en nuestro autodescubrimiento, podemos ampliar el ancho de banda. Es decir, es una onda, una expresión de conocimiento que se desplaza en el espacio-tiempo en forma de onda. Y al ser captada por una antena de Wi-Fi que somos nosotros, esa onda pasa a ser partícula y se materializa. Entonces, eso existe, está. Nuestra disponibilidad, nuestra presencia nos permite tomar esa información y manifestarla a través de un gesto, de un movimiento. Que cuando ese movimiento es expresado por alguien que se llama representante, en relación con otros representantes, nos muestran una imagen del conflicto y una imagen de la solución sobre la cual la persona consulta y de la que quiere obtener información. A la vez, como estamos hablando de onda y partícula, activa dentro de la persona, ¿cómo te diría? Una posibilidad de expansión de su propio amor, de su propia alma, de una posibilidad enorme de centramiento, que es un ida y vuelta, ¿no? Y cuando la persona más amplía esa posibilidad desde su corazón, más puede mirar con amor lo que sucede, más puede captar lo invisible que está detrás de lo visible, la constelación más se mueve hacia mostrarle la solución. Y no solamente mostrarla, sino también ofrecerle un gran impulso a que la persona camine ese camino hacia la solución. O sea que básicamente estás hablando de un cambio de percepción. Básicamente. Cuando uno descubre esto. Exactamente. Un cambio de percepción que también sabemos desde la física cuántica que cuando el observador, donde el observador coloca su mirada, crea la realidad. Entonces, si un cambio de percepción es posible para el observador, un cambio de realidad también es posible. Entonces, un hecho dramático, un hecho difícil, como un abandono, como un abuso, como una estafa, como un accidente, como una muerte, a través de un cambio de percepción, podemos tomar, mirar el amor detrás de cada evento. Entonces, eso suele ser muy liberador, suele ser muy posibilitante, porque hay personas, y bueno, todos nos pasa en alguna medida, que quedamos presos o nuestra alma queda presa de algún evento, de alguna situación, que nos impide avanzar, porque hay algo, hay una porción dentro de nosotros mismos que aún está fuertemente jalada hacia ese pasado, ¿no? Es como si algo nos impidiera todo el tiempo soltar ese pasado, y nosotros lo revivimos una y otra vez, lo resentimos, lo sentimos, lo volvemos a sentir una y otra vez, y nuestro corazón está totalmente cubierto por un bloque que le impide, como fuente en sí misma de captación de esa información, estar libre, ¿no? Entonces, es una ciencia hoy, está basada en la física cuántica, la epigenética, está aportando muchos fundamentos científicos también. Primero se presentaba como un fenómeno, y hoy empiezan a aparecer las explicaciones científicas de lo que nosotros vemos, por eso también se requiere una gran preparación, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente se siente así, como dices vos, bloqueada, desde el punto de vista, por ejemplo, de la programación neurolingüística, se va a ver las cosas en el inconsciente y todo esto, pero hay veces que viene todavía, no de la vida lineal, sino de más atrás. O sea, Constelaciones es especialista en encontrar todas esas informaciones que vienen del transgeneracional, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona se da cuenta que está viviendo una vida que no es de ella? ¿Cuál sería la sintomatología o el comportamiento? Mira, en realidad, la manera de aplicar Constelaciones, que es a través de nuestra corporabilidad, de nuestra disposición corporal, es la que nos fue abriendo estas comprensiones. Es decir, que el propio fenómeno fue abriéndonos las puertas y las infinitas posibilidades de percepción que tenemos como seres humanos. Es decir, que lo que Hellinger nos legó es una puerta inmensa al autoconocimiento a hacer visible lo que es invisible. Y nuestro inconsciente contiene mucho más que estas memorias ocultas de nuestra propia vida. Contiene la información de nuestro ADN y contiene también la información del viaje de nuestras almas. Es decir, más allá de lo transgeneracional también. Y eso nos lo fue mostrando el fenómeno. Vamos orientando todo el trabajo a que la persona, a que cada uno de nosotros ocupemos cada vez más, con mayor firmeza, nuestro propio lugar. Tú me preguntas, ¿cómo sé que no estoy viviendo mi propia vida? En realidad, solamente podemos hacernos esa pregunta cuando aparece dentro de cada uno de nosotros el deseo y el anhelo profundo de vivir nuestra propia vida. Es cuando la persona dice, ahora yo quiero hacerlo diferente. Entonces, a partir de esa decisión, a partir de esa mirada, a partir de esa disposición, de ese sentimiento, empezamos a observar qué sentimientos son recurrentes en mí. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué siempre con esta calidad o cualidad de persona yo percibo esta resistencia? ¿Por qué tengo tanta distancia en la comunicación con un otro? ¿Por qué el dinero tiene ese movimiento en mis manos? ¿Por qué de pronto yo veo a mis amigos que trabajan, que ahorran, que viajan? ¿Y de pronto a mí el dinero que entra, dinero que se pierde o que sale? ¿Por qué los robos? ¿Por qué? Entonces, todos esos hechos, esos efectos que van ocurriendo en mi vida, que me llaman la atención por recurrentes, por, como te diría, difíciles, por repetitivos, por imposibilitantes, son los que me permiten mirar qué hay detrás de eso y a través de ese efecto encontrarme cada vez más en mi autonomía, ¿no? Es decir, ¿a quién estoy siguiendo, a quién estoy imitando a través de una lealtad invisible? ¿A quién estoy invocando, evocando, expiando para que me esté sucediendo esto? ¿Por qué de pronto tengo inclusive hasta pensamientos suicidas? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué este cáncer? ¿Por qué, qué sé yo, no sé, qué información tiene este efecto que me está abrazando en este momento? Porque en mí, en mi interior, tengo un profundo anhelo de liberación. ¿Comprendes, Salomé? Es decir, todo empieza por ese lugar. Por eso, no se constela por curiosidad, por ejemplo. No se constela tampoco para ver quién es el culpable de mi desgracia. Se consta bajo un profundo anhelo, anhelo de libertad, de autonomía, de crear una vida distinta, distinta a la que vivieron otros, quizás, sin sentir esa culpa de tener la posibilidad de abrazar el éxito, aunque muchos de los míos no lo hayan abrazado. Abrazar la posibilidad de vivir plenamente, aunque muchos de mi familia no lo hayan hecho. Por ejemplo, eventos muy duros, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una mamá, a un papá, sobrevivir la muerte de un hijo, por ejemplo? Un dolor incomparable e inimaginable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánta energía de vida necesita ese papá, esa mamá, para poder vivir plenamente a pesar de esa misión tan dura, sistémica, que le podría haber tocado a su hijo, ¿no? O sea que, con esto, Natalia, vos nos estás explicando que, o sea, también la constelación echaría por tierra esa idea del paradigma del destino. Esto me tocó, esto fue como si nosotros no tuviéramos ningún poder sobre esto. Y la constelación nos viene a mostrar que nosotros sí podemos hacer algo, que podemos liberarnos de todas esas memorias y encontrar la auténtica libertad. ¿Qué nos muestra una constelación? Las veces que trabajamos nuestro propio destino, nos muestra que ese destino es el mejor para cada uno. No podemos definirlo muy bien, cuál es, con nombre y apellido, como una secuencia de acontecimientos. Lo que sí podemos reconocer a través de constelación es que cada uno de nosotros tiene delante de sí mismo su mejor destino. Y lo que nos impide abrazar ese mejor destino es nuestra percepción ligada a estas distorsiones, podríamos llamarle, a estas lealtades. Entonces, en lugar de vivir y abrazar mi propio destino, que es el justo para mí, es el necesario para mí, es el que mi alma quiere, el que mi alma necesita, el que mi alma eligió, en lugar de estar plenamente al servicio de eso, mi alma se dirige hacia otros destinos, un destino que no le corresponde. Con lo cual empieza a sentir como síntoma un profundo vacío, descontento, cuando decimos, por ejemplo, no me encuentro a mí mismo, no me encuentro a mí misma, ¿no? Estamos hablando de algo así, ¿no? ¿Dónde se encuentra mi alma en este momento? Mirando qué, mirando qué situación, mirando qué evento, mirando a quién. Entonces, eso se experimenta como un profundo deseo de libertad y encuentro. Y hay algo que sucede cuando ese encuentro se produce, que es como si una pieza encastrara, ¿no? Si hubiera un encastre en ese rompecabezas y es otra la fuerza que se encuentra. Por eso, en cada encuentro de consideraciones, a través de cada experiencia, como personas, vamos tomando una nueva fuerza. Una fuerza que nos permite pararnos en nuestro estado adulto, en nuestro estado de responsabilidad de lo que nos sucede. Y de responsabilidad también sobre la generación de esa realidad. ¿Qué realidad estoy generando? Si yo aún me sigo sintiendo víctima de papá, de mamá, víctima de mi historia, de mi familia, de la cultura, de la economía, de las guerras, ¿no? Entonces, realmente, poder definir nuestra persona. Natalia, ¿tu micrófono podrías acercarlo? O se movió, me parece, para que te escuche mejor. Ahí. Ajá. ¿Se perdió mucho del diálogo? No, 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 se escuchaba, pero bajito. Bien, entonces, retomando, ¿cuánto nosotros podemos tomar como fuerza del descubrimiento de cada evento? Y desde donde mira mi alma, en esto que te digo, ¿no? Como capacidad de estar parados cada vez más en nuestro lugar de generadores, de generadores de nuestra propia realidad. De hacernos la pregunta, inclusive, ¿qué realidad estoy generando, rechazando o excluyendo a papá o a mamá? Estoy generando, quizá, una realidad de buscar siempre la misma cualidad de pareja, de buscar siempre los mismos rasgos en un hombre, para una y otra vez sentir esa herida de abandono y de rechazo, sentir esos golpes, sentir ese dolor. ¿A quién? ¿Cerca de quién quiero estar cerca con este dolor? ¿Cerca de quién quiero estar cerca a través de este enojo? ¿Quién se enojaría mucho si yo soy feliz, por ejemplo? ¿A quién liberaría si yo soy feliz? Entonces, todo eso nos muestra una constelación que no solamente es mirar, mirar tan delicadamente una imagen de problema o de conflicto y una imagen de solución, sino que también ese impulso, ese pulso permanente, ese pulso cuántico, va disparando esa onda que genera esa expansión hasta que esa onda pueda transformarse en materia y materializarnos en un comportamiento distinto. Por eso una constelación puede mostrarnos imágenes, puede dar un gran impulso, jamás va a reemplazar la acción de la propia persona, ¿no? El comportamiento. O sea, es impresionante lo que estás diciendo, esas preguntas son tan profundas y de pronto es como que me abre la mirada, como dices vos, hasta suena poético, porque es como que uno no está viendo realmente en profundidad, no se está viendo cada día. Y lo que estás hablando es como si estuviéramos perdiendo constantemente energía al no darnos cuenta. Totalmente. Porque dices recuperar energía, entonces es cuando solucionas, es como que dejas de perder esa energía porque ya tu mirada cambia, te vuelves adulto, de niño herido a adulto. Exacto, de niño herido a adulto. Y también esta posibilidad tan bonita de ir, de mirarnos y de mirar a ese niño una y otra vez. No dejar de mirarlo. Es decir, ¿quién está respondiendo ante esto? ¿El adulto o el niño herido? Entonces si yo ya tomo esa conciencia, ya mi antena, mi ancho de banda es mayor. ¿Recuerdas que así iniciamos la conversación? ¿Cuánto ha ampliado el ancho de banda luego de estas preguntas? Amplió mucho, porque antes solamente podía mirar de una sola forma. Y a través de estas preguntas, de mirarnos a nosotros mismos, ya mi ancho de banda es distinto. Entonces poco a poco, paso a paso, vamos llevando esto también a nuestra vida cotidiana. Es decir, a poder ofrecernos a nosotros mismos la posibilidad de rozar ese amor. Ese amor en el que todo tiene un lugar bueno y malo está al servicio de nuestra evolución. Y eso no significa que voy a abrazar lo difícil como en acuerdo con ello, ¿no? Es decir, como que dijera estoy feliz porque esto está pasando, ¿no? Es una aceptación, digamos. Es un asentimiento, una rendición, ¿no? Este, una rendición ante eso que está sucediendo. Y bueno, son posibilidades, posibilidades para poder expandir también los talentos que somos, que tenemos, que están ahí para ser desplegados por nosotros y que se están quizá enmoheciendo, porque nuestra mirada está puesta en algo que está muerto, que no existe. O sea, para mí es maravilloso escucharte esa profundidad de las preguntas, esa, como le dicen en constelaciones, mirada. Es impresionante. O sea, es como que cambia totalmente lo que estamos acostumbrados a ver, la realidad supuesta que tenemos, ¿no? Me gusta mucho cuando hablas de reconocer, de rendirse, porque veo que es un camino, este, que lo comparto desde mis disciplinas que practico también, de que es la única manera de trascender, o sea, de ver qué es lo que, a quiénes estamos siendo fieles, como hablabas anteriormente, a quiénes estamos repitiendo, o, claro, es una cosa increíble esta forma de ver, que nos expones. Me encanta, estoy encantadísima cuando preguntaste eso, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el niño o desde el adulto? Eso es como muy revelador para muchas personas. No se preguntan eso, en general, ¿no? Y también, en ese momento de la pregunta, también hacernos cargo, porque ahí también tomamos una decisión. Es decir, ¿qué quiero hacer a partir de esto que puedo observar y de lo que me puedo dar cuenta? ¿Quiero seguir actuando como un niño? ¿Qué responsabilidad necesito asumir para que ese niño deje de necesitar tanto esa mirada, ese protagonismo? ¿Qué decisiones necesito tomar? ¿Qué precios necesito pagar? Porque justamente lo que nos tiene presos de ese niño y tomar la vida desde ese tamaño, digamos, en esa dimensión, es el temor, la resistencia, no pagar el precio que necesito pagar para decidir, ¿no? Para tomar una decisión. Un niño no quiere pagar un precio. También me viene a la mente que, bueno, escuché en algún lado, ahora no me acuerdo, fueron unas ideas como, si perdonas, aceptas, te olvidas. Yo no sé hasta dónde eso nos condiciona, ¿no? Porque es como que a veces tenemos a nuestros progenitores o a los seres queridos agarrados por medio del rencor, del odio. Y pensamos que si perdonamos es como que ya nos vamos a desligar y nos vamos a olvidar de esa persona y eso yo creo que duele a nivel inconsciente, ¿no? Totalmente. Si me permites, me gustaría transmitir un poquito en vivo porque hay personas que quieren estar conectadas y me gustaría, aunque sea estos últimos minutitos, poder transmitirlo para que más personas puedan tomar de esta experiencia que estamos construyendo juntas. Hay algo bien interesante, mientras que coloco esto en la página de Nacer, te voy contando, hay algo muy liberador que tiene que ver con considerar el perdón como olvido. Es decir, cuando algo realmente está algo y perdonado. Cuando realmente algo está perdonado, como tú lo dices. Y Hellinger nos muestra siempre que perdón es olvido. Es decir, cuando ya todo ha sido integrado como parte necesaria de la vida, del transcurso de la vida de cada uno. ¿No? ¿Se manifiesta, se convierte en un olvido? Exacto. Lo vamos integrando y lo olvido totalmente. Es decir, ya no lo revivo, ya no lo recuerdo, forma parte de mi ADN, forma parte de lo que sucedió, de lo que fue, de mi existencia. Ya no vuelvo a traer esas viejas imágenes una y otra vez. Sí, una observación en esto, por ejemplo, porque quizás hay personas que, como yo, no somos expertos en esto, el perdonar y olvidar es como que otra vez la gente se va a aferrar entonces a los malos sentimientos, creyendo que de esa manera va a seguir cerca de una forma, aunque sea negativa, de lo que quiere, que sería la atención, el amor, el reconocimiento, etc. ¿No? Entonces, a esas personas, ¿qué les dices, Natalia, para que se animen a trascender, a perdonar? Porque no significa olvidar y que, uh, desapareció del mapa los seres amados. Amar de otra manera, Salomé. Amar de otra manera. Solemos llamarle a esto amor ciego. Es decir, a esa manera de amar a través del dolor. Entonces, cuando amamos, cuando amamos desde ese amor incondicional, desde ese amor que incluye todo tal y como es y todo tal y como fue, y nosotros podemos decir un sí a eso que pasó, tal como pasó, ahí aparece esa posibilidad de liberación. No olvido como exclusión, sino olvido como integración, como reconocimiento de lo que he recibido, como reconocimiento de que eso que pasó antes fue necesario para mi propia evolución, fue necesario y forma parte de mi ADN, de mi existencia, de mi presencia. ¿No? Entonces, amar de otra manera. Eso suena bellísimo. Amar de otra manera. Porque estamos tan condicionados a creer que el amor es sufrimiento, como dicen las canciones, ¿no? El amor es sacrificio y es todo el drama y no, eso no es amor. No, para nada. Amor desde este punto de vista es incluir. Y es maravilloso mirarlo como sucede a través de las constelaciones, porque escuchado así podría parecer utópico, ¿no? Sin embargo, al momento de ver y al momento de reconocer que, por ejemplo, un padre alcohólico, un padre drogadicto, un padre jugador, por un profundo amor a su familia, decidió irse para no hacer daño. Cuando podemos, cuando una hija, cuando un hijo puede mirar que lo que toda su vida fue un abandono de papá, fue el acto de amor más grande que papá pudo hacer porque no pudo hacerlo de otra manera. Entonces, mirar desde ese punto, es decir, observar que es posible, abrirnos a esa posibilidad de abrir el corazón, nos libera. Entonces, cuando llega esa decisión de dejar de mirar atrás, de dejar de buscar culpables, de incorporar todos los recursos que ellos pudieron darnos, cuando esa posibilidad aparece, con ella aparece también la fuerza para poder caminar hacia la vida, hacia una vida grande, hacia una vida en donde dejo de buscar hombres que me abandonen para recordar a papá, o relaciones que me produzcan enojo para recordar a mamá. Empiezo a romper esos lazos de energía que son las únicas maneras que hasta ahora fui conociendo de amar. Qué hermoso lo que dices porque es una transmutación, es una transformación increíble de una energía que quizás podría estar siendo muy pesada, muy densa para nosotros, transformarla a algo brillante, algo que nos permita, que nos impulse, como dices, es preciosísimo, entonces, lo que hace las constelaciones familiares. Sí, sí, muy posibilitante, muy posibilitante. Y bueno, eso es lo que se ofrece, es lo que se puede hacer, en realidad, es la capacidad humana que todos tenemos, esa es nuestra capacidad. Nuestra capacidad tiene que ver con eso, con esa posibilidad de resignificar todo el tiempo lo que acontece, todo el tiempo. El tema es que no lo venimos conociendo hasta ahora. Natalia, yo estoy sumamente agradecida, sé que tu tiempo y como el de todos es muy valioso, vamos a ir terminando el video, y quiero agradecerte un montón por compartir esto de cómo mirar, ¿no? Desde otro punto de vista, desde abrir la mente, como dices, de ampliar la conciencia. ¿Qué mensaje o qué ejercicio, no sé cómo le llaman en constelaciones, nos podrías dejar para todos, como para que lo usemos cada día? Yo me quedo con el, para mí fue una pepita de oro esa pregunta, desde dónde estoy actuando, desde el niño o desde el adulto, no, yo me tomo eso, pero ¿qué otra cosa podrías aportarnos así como para cerrar también el video, de que podamos hacer como para darnos cuenta, cómo nos miramos? Y preguntas, es decir, podría llevar mi atención a mi corazón en un espacio, en un momento de silencio y preguntarme a quién sigo negándole el amor, por ejemplo. Mi corazón, hacia quién o a quiénes todavía se encuentra cerrado. ¿Dónde mira mi alma en este momento? Creo que esas preguntas dentro de un silencio y dentro de un contexto y de una actitud y de un profundo anhelo de expansión y de libertad del alma pueden traernos muchas, muchas, muchas respuestas. Oh my gosh, buenísimo, la verdad, voy a empezar a practicarlo frente al espejo, especialmente cuando vienen esas sensaciones que no sabes de dónde, que yo les llamo que se activan los engramas, esta manera de auto-observarse me encanta, me encanta. Te agradezco muchísimo Natalia en el nombre de todos los que vean este video que seguro van a sacar un tesoro de todo este conocimiento que nos expresa y nos ayuda tanto a conectarnos desde ese lado blando, desde ese lado tierno del ser humano. Exacto. Qué lindo. Muchísimas gracias Natalia. Gracias a ti Salomé y bueno, contémosle a las personas cómo surgió tu inquietud de convocarme, dónde estás viviendo ahora, si bien sos abriendo de Santiago. Ah, ok. Bueno, si yo soy santiagueña y vivo en Estados Unidos hace ya 19 años y estoy bien ya acomodada en esta cultura, pero he empezado a descubrir todo esto y he descubierto Natalia, he descubierto Natalia por Mindalia, por Mindalia de España, entonces dije, wow, o sea, me voló la cabeza cuando vi, dije, ay, qué bárbaro estas técnicas. Entonces, como yo he estudiado bioneuroemoción, PNL, yo estoy más del lado cognitivo, masculino, digamos, y cuando vi esa energía tuya y lo que representa constelaciones, dije, esto hay que juntar porque así es el equilibrio, ¿no? Entonces, me parece maravilloso lo que haces y digo, aquí la invito a mi compatriota a que hagamos de esto un saber más, ¿cómo se diría? Más común porque en general no estamos viendo esto todos los días y está bueno que la gente que por ejemplo de aquí, de este lado me sigue, como sabes, Estados Unidos tiene mucha energía padre, así que esto viene tan bien para que para que ejercitemos y nos pongamos en contacto con la energía madre también. Me encanta, me encanta, sí, estoy agradecida. Gracias Salome, muchas gracias y bueno, quedamos así con esta grabación que sea de provecho y realmente muy agradecida por tu convocatoria y feliz por eso, que se expanda esta posibilidad, que se expanda una manera diferente de ver la vida y que también sepamos que es simple, que es simple, que está a la mano, que es posible, que ninguna historia puede condenarte. La única persona que se puede condenar a sí misma somos cada uno de nosotros, que liberarnos de una idea, liberarnos de una imagen, liberarnos de imágenes obsoletas está al alcance de nuestra mano, muchas veces no sabemos cómo, sin embargo, en este momento, en esta era, en este tiempo, colaboramos entre todos para que los corazones se liberen y podamos entre todos crear la red de amor necesaria para la ascensión colectiva. Así que muchas gracias. Así sea. Así sea. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, para todos ustedes. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias.